Ahí vemos a esta pequeña ya. Álvaro, te queremos ver en acción, que me han dicho que juega bastante contigo. Mírala, qué imagen más bonita. Estarás acostumbrado, ¿no? Porque hay que decir que en esta época, como bien decía Blanca, es la época de parir de las yeguas. Sí, sí, siempre se elige la primavera porque es su ciclo natural y luego también porque es cuando empieza a crecer la hierba. Entonces no hay mejor vitaminas que la hierba verde. Yo comentaba, tenemos a dos que han nacido, esta y otra que está a punto de. Eso es, eso es. Tenemos una espera, no sé cuándo sé qué, se parirá porque como suelen estar bastantes meses con el semental, pues puede ser que haya pasado un celo o dos y entonces puede parir más tarde. Ahora tenemos estas tres, estas dos y esta que ha parido aquí. Que como vemos prácticamente son independientes en el momento que nacen, pocos días después. Sí, bueno, esta tiene un mes y poco y ella ya va imitando a los demás en comer del suelo, la hierba, aunque no coma mucho. Ella los imita y va aprendiendo así de su madre y en este caso de su tía que está aquí también. La vemos con los ojos de diferente color, muy similar al semental, ¿no? Prácticamente todas las que nacen tienen esas características. Sí, la verdad es que este caballo es homocigoto, que significa que puede salir con sus peculiaridades de manchas y los ojos. En este caso tiene un ojo negro y un ojo azul y la mayoría salen con un ojo azul y uno negro o los dos azules. Es lo que ha salido. A la hora de dar la luz, de parir, tampoco necesitan ningún tipo de atención. Las yeguas son características porque son también muy, muy independientes. Sí, sí, nosotros, yo vengo todos los días y bueno, nunca he visto parir ninguna. Ellas solas se apañan y cuando llego pues ya está correteando por allí porque normalmente en pocas horas se ponen en pie. Y ahora podemos ver que disfrutan además, como bien decías, del alimento aquí, de la hierba, que precisamente nacen en esta época por el sustento que tienen. Sí, sí, yo creo que no hay ningún forraje con las vitaminas y los minerales que le pueda aportar la hierba verde. ¿Qué tipo de razas? Estamos viendo aquí unas muy características. ¿Qué tipo de razas de caballos tienes aquí? Pues aquí las yeguas son yeguas cruzadas, de las que usamos para salir al campo, al monte. Y el semental es un pine horse, que son caballos americanos. Y es más lo que tengo yo entre pine horse y quarter horse. Porque tú estos caballos luego los vendes. Sí, sí, sí. Yo crío y pues intentamos o domarlos o se venden al destete a los seis meses o domados o depende. ¿Clientela de por aquí de la zona o de toda España? Bueno, ahora mismo pues tengo un contacto con un chico de Vizcaya que le ha gustado esa potra y que me ha dicho que quiere darme una señal para cuando tenga los seis meses. Normalmente suele ser de aquí a alrededor. También vendemos mucho a Francia. Bueno, ahora estamos viendo en imagen que está con la madre, creo que es, ¿no? O tetando. Ahora mismo está. Ahora está mismo tetando, que es una imagen preciosa. Sí, 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 sí. Ellos, bueno, los primeros, me parece que son los primeros dos meses, tetan cada 15 o 20 minutos. Aunque sea un poquitín, van tetando. Y luego pues imitan, si están comiendo hierba, pues ellos comen hierba y pues jugar. Ahora mismo solo piensa que en jugar la pequeñilla. Álvaro, eso te iba a decir, porque no vas un rato a correr a ver si te persigue. Échate una carrera, que te queremos ver a ti y a ella un poquito en acción. De momento no tiene nombre, ¿verdad? No, por ahora no lo hemos puesto porque estamos esperando a que nazca la cuarta o el cuarto y entonces buscaremos los nombres, que este año empiezan por la L. Esto es como lo de las tormentas y los ciclones estos que va por alfabeto, ¿verdad? Eso es, en orden alfabético y así pues los que nacen aquí, está nacido en Francia, entonces mi compañero le pone pues del Valle de Aspe y yo aquí les pongo pues del Valle de Tena como apellido. Pues con esta bonita imagen les dejamos, con ese potrillo que apenas tiene un mes y fijaros qué vitalidad. Y fíjate que sí que era verdad eso de que seguía el pequeño Álvaro. Muchas gracias, Yolanda.